El fin de mes, este fin de mes se va al gobernador del Banco de México. ¿Cuáles son tus predicciones al respecto? Te pregunto predicciones porque has tenido muy buenas predicciones anteriormente, ¿no? No, pero sí, pero yo te voy a contestar como me contestó un amigo mío, que le gustaban las apuestas. Le dijo, oye, yo veo que a ti te gusta apostar, por ejemplo, en Las Vegas, ¿sí? ¿Y tú a qué caballo le vas a apostar? ¿O en el high-all a qué jugador le vas a apostar? Dijo, yo no le apuesto a nadie ni a nada que involucre un cerebro, porque me pueden cambiar las cosas. Dice, en los números, bueno, pues yo tengo probabilidades y yo soy muy bueno en ley de probabilidades. Entonces tú me dices que voy a estar apostando, cuando estoy apostando las cartas en el pócar y estoy viendo, pues yo estoy ahí viendo probabilidades y entonces apuesto o dejo de apostar. O sea, apuesto a una o a otra. Dice, pero ¿dónde hay un cerebro así sea de un caballo? Yo no apuesto, porque el caballo puede estar pensando en quién sabe qué y ya por eso, aunque es el favorito para ganar, ya no ganó. Entonces, así te estoy contestando. No voy a dar predicciones donde haya involucrado algún cerebro de alguien o de algunos.